En otro tema, EPM y el sindicato de la organización llegaron a un nuevo acuerdo de beneficios para los funcionarios, acorde a las peticiones que habían sido presentadas por ellos el pasado 8 de noviembre. Con la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo que se extenderá por los próximos tres años, EPM y la organización sindical acordó un aumento salarial y otros beneficios a los que tienen derecho los trabajadores. El sindicato, que agrupa a más de 3.200 empleados, estaba en la mesa de negociación desde el pasado 19 de noviembre. Este acuerdo, según trascendió, se logró por primera vez en 15 años durante la primera etapa de negociación. El gerente general de EPM celebró el logro de la organización y destacó el diálogo por medio del cual llegaron a dicho acuerdo. Asimismo, convocó a los empleados a seguir laborando en un ambiente de armonía.